¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuánto es capaz? A ver... Acá en el arbolito ¡Qué lindo! Tremendo arbolazo ¡Lica, mi gorda! A ver... ¡Gorda! Ahí lo podemos sentar Sí, sentando ahí para poder este almofaz tranquilo Vamos allá para... ¿De qué? Yo creo que tiene un mejor de una pierna ¿Vamos a rezar primero? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Reza Reza ¡Gordos! Ya, ya rezamos allá ¡Gordo! ¡Ay, mi bebé! ¿Va a comer? ¡No te pierdas! ¡Mami! ¡Gordo! ¡Yoshi, a comer! ¡Anda come! ¡Anda come, mamá! ¡Oh, yo te amo! ¡Yo te amo mucho! Hay una sorpresa para ti... ¡No te amo! ¡No te amo! De pavo y no te amo Tome el chillo Deja ahí De calda que se acomoda para... No... ¡Hecho, hecho! ¡Sí! No, si quieres... No, 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 eso sí Este es del pavo Lucho, para filmar de ti hay que levantar la cama ¡Voy bien alto! ¡Pome, come el chillo! ¡Los boscos! ¡Casi! ¡Un metro noventa! ¡Un bosco! ¡Un bosco! ¡Un bosco! ¡Un bosco! ¡Un bosco! ¡Se la comí bien! ¡Ya está! ¡No! ¡La cámara después ya la vamos a... ¡No! ¡Después ya no te filmo y mi bola te doy ya! ¡Es ahorita nomás! ¡Es ahorita nomás! ¡Ya nada sale! ¡Ya todo! ¡Sale más gordo! ¡Es más gordo! ¡Tiene que filmarte antes que pierdas la figura! ¡No! ¡No! ¡Después ya está todo grasoso ya! ¡Se pasó ya! ¡Está sudado ya! ¡No le digas! ¡Pues le acaba de llegar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay mi gollo! ¡Pichucho! ¡Tiene que comer con... ¡Así es! ¡Así no se pone el brazo con... ¡Oh! ¡Lucho! 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 ¡Lucho!